Juan Ramón Hilario Paula Sofía Polanco Arias y Elizabeth de la Rosa Tejada de 49, 50 y 22 años respectivamente expiraron debido a los golpes recibidos al chocar la camioneta Nixan Blanco que conducía el primero con un camión y los demás viajaban como pasajeros. El hecho tuvo lugar cerca de las 12 del mediodía en la carretera Macorís Nago en la sección El Bombillo de Villarriba según reporta hoy la policía. Los cadáveres fueron conducidos a la morgue del Hospital San Vicente donde posteriormente fueron entregados a sus familiares. NTN, Pedro Fernández